Decenas de maestros a nivel nacional pensionados reclaman al gobierno les sean devueltos la categoría de jubilados porque pierden una serie de beneficios al morir y desprotegen a sus familias. Piden una audiencia a la presidenta Xiomara Castro, que por su condición de mujer identificada por causas humanitarias, les escuchará porque fueron jubilados con el periodo de 1980 y en el 2011 les cambiaron a pensionados sin consulta alguna. Las 60 rentas porque eso ya está en ley establecido, que se puedan dar en vida, bueno pues como decimos nosotros eso ya es otro tema aparte, pero también sabemos que hubo una propuesta de parte del gobierno a través de representantes que tienen en el imprema, los comisionados, donde se nos daría un bono de 100 mil empiras este año y luego durante tres años otros 100 mil empiras hasta completar 400 mil empiras. No es justo, dicen, que hayan entregado toda su vida a la docencia a formar jóvenes, que posiblemente entre ellos hoy dirijan el país y que se les trate de esta manera por un reclamo de vida que han entregado como beneficio. El derecho a un beneficio que quedamos fuera todos los docentes que ingresamos con la ley de 1980. Entonces con la nueva ley se nos excluyó de ese beneficio y por eso estamos acá solicitando la inclusión. Les dieron una categoría de pensionados y no de jubilados. Es correcto, entonces los jubilados pues tienen los beneficios de la ley del 80, nosotros que cotizamos para ese beneficio, los que nos pensionaron en el 2011 quedamos excluidos de ese beneficio. Un maestro pensionado no es lo mismo que un jubilado, al morir pierden todo. Y es que también con la jubilación estamos protegiendo a nuestra familia, para que ya muertos nosotros ellos sigan recibiendo el beneficio. En cambio, como pensionados, hasta ahí nomás llegó nuestra familia, ya es allá de recibir un beneficio. Por eso es que pedimos que en vida sean las 60 rentas, porque como pensionados no optamos a que nuestra familia reciba un beneficio. Esperan que su reclamo sea escuchado, ya que existe un compromiso de reconocerles esos beneficios. 60 rentas equivalente a 60 meses de salario, más 400 mil empiras en una proporción de 100 mil por cada año que esperan disfrutarlos en vida. De lo contrario, sus familias perderán todo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini. Les hemos...